¿Qué es la imagen en la avenida Presidente Perón? La medalla milagrosa, pero providencialmente, como siempre sucede con las obras de la Virgen María, apareció una señora que la tenía en la imagen en su casa y ofreció donarla para que pertenezca a toda la comunidad. Y bueno, se ha celebrado una misa en el acto de entronización que ha venido aproximadamente entre 500 y 700 personas y muy fervorosa, un día de alegría realmente para la Virgen María. Con una gran convocatoria, también instituciones, hubo alumnos, escuelas también que participaron de este acto tan emotivo y también una imagen con el resplando de la naturaleza aquí en Yerbabuena. La idea era que ambas avenidas principales de la ciudad de Yerbabuena estuvieran enmarcadas por la imagen de la Virgen María, protegidas por la Virgen. Tal que tenemos en la avenida Conquija, tenemos la imagen de nuestra señora María Auxiliadora y ahora tenemos en la Presidente Perón la imagen de nuestra señora medalla milagrosa. Hemos contado con un especial apoyo de la Municipalidad de Yerbabuena también, que en un primer momento nos dio el permiso con respecto a la zona de tránsito. Y luego, como esta es una arteria que depende de vialidad provincial, bueno, tuvimos el permiso definitivo para la instalación. Y en cuanto a la elección de la imagen, ¿cómo surgió esa idea? La señora medalla milagrosa es una imagen muy especial, no es verdad, representa el rostro de la imagen Reina de la Paz que se aparece en Mezúgore, que es la imagen de nuestra señora medalla milagrosa que se aparece en Bosnia. Y realmente para nosotros esta imagen y este rostro representa de la manera más fiel el rostro de la imagen de la Virgen María. Por la sensación de pureza, por la belleza, por la humildad, por los ojos de bondad, entonces nos gustaba mucho esta imagen y bueno, se dio naturalmente producto de una donación. ¿Y en cuanto al tallado, a esta cruz que podemos ver atrás de la imagen de la Virgen? En nuestra religión católica apostólica romana es una religión cristocentrista, todo se centra alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la irrupción de María en la historia de la humanidad viene a ser la culminación de la relación hombre con Dios. Entonces el mensaje siempre a través de María llegar a Jesús, a Jesús por María. Esto forma como un complejo escultórico donde vos ves la imagen de la Virgen María adelante y la imagen de la cruz que representa a nuestro Señor Jesucristo. Y el lema es a Jesús por María justamente. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan a lo largo de estos tiempos, de estos años y también peregrinando y también concientizando a la gente de la fe? Que es la importancia que hoy en día todo se está perdiendo, ¿no? Nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Grupo Formador para la Consagración al Inmaculado Corazón de María. Recientemente ha tenido la aprobación estatutaria por el arzobispo de Tucumán. Y desarrollamos charlas de formación y de concientización destinadas a que las personas, los laicos comunes, nos podamos consagrar al Sagrado Corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Y los testimonios son maravillosos porque se han dado esta charla a más de 4.000 personas en el ámbito de Tucumán. Y los testimonios son absolutamente coincidentes. Una mejora en su calidad de vida, una sensación de paz, la protección especial de María en todos sus actos que constituye, digamos, esta consagración en algo muy especial. ¿Aproximadamente cuántas personas conforman el grupo? Y en el grupo somos actualmente 10 personas. Por ahí algunas, por razones laborales, no pueden dictar los cursos algunos años, después se reintegran y demás. Pero entre 10 y 12 personas somos los que estamos especializados en dictar los cursos de formación. ¿Y cuáles son los proyectos próximos que tienen? Nosotros tenemos varias consagraciones. En este momento hay charla de consagración en la Capilla San Antonio de Padua a las 3 de la tarde. Se están dictando todos los días martes. Los días martes también a las 7 y media de la tarde en la Capilla de Nuestro Señor el Rosario. Y próximamente está prevista una consagración en la Iglesia Santísimo Sacramento y en la Iglesia Cristo Rey. ¿Cómo hacen las personas para informarse, interiorizarse de las actividades que ustedes realizan? ¿A través de qué medios? Bueno, fundamentalmente tenemos una página en Facebook que se llama Consagración al Inmaculado Corazón de María, Grupo Formador. Y ahí figuran todas las fechas y demás. Y muchas reseñas sobre María, mucha información sobre los santos que amaban mucho a la Virgen María. Seguramente, en cuanto a la imagen que podemos ver, la repercusión que tuvo, los mensajes, ¿qué escuchaste de los vecinos de Yerba Buena? Y bueno, realmente muy feliz. Y sobre todo, más allá de los testimonios verbales que muchas veces son muy lindos y demás, son los actos de fe. Muchas veces yo vivo cerca de esta zona y paso ácidomente por acá y veo gente rezando, gente que riega las plantitas, gente que coloca ofrendas florales. O sea, ha generado, digamos, toda una suerte de movimiento muy positivo para la zona. Llena de felicidad y, lógicamente, esto es obra de la Virgen María, ¿no es verdad? No es obra de los seres humanos. Bueno, ella quiere y, de hecho, hay más de 500 apariciones en este último siglo de la Virgen María apareciéndose en todo el mundo. O sea, que su mensaje de fe y esperanza está siempre presente en nuestros corazones. ¿Algunas palabras para terminar para los vecinos de Yerba Buena? Invitarlos a que conozcan la devoción a la Virgen María, a los que tengan realmente el sentido de la fe mariana, que se puedan consagrar porque realmente le transforma la vida. Es un sentimiento de amor y paz extraordinario. Y la Virgen María nunca nos olvida y siempre nos protege.